Hola a todos y todas de nuestra comunidad bibliotecaria y apasionados por nuestras bibliotecas públicas les invito a participar de la segunda corte del Diplomado Bibliotecas de Equidad, Derechos y Paz promovidos por la Biblioteca Nacional de Colombia a través de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas en alianza con la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia este diplomado tendrá como objetivo reflexionar sobre las bibliotecas públicas en perspectiva de derechos humanos justicia social y construcción de paz en nuestros territorios, les esperamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!